bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de piezas bien voy a hacer un vídeo corto respondiendo a una pregunta que alguien me ha dejado una persona que ha desmontado tanto la electroválvula del turbo como la de la EGR o solenoides vale y ahora no sabe cómo van los manguitos bien os explico aquí el último pone back vac este es el que comunicaría con la bomba de vacío aquí tenemos otro que pone este es el que comunicaría con el actuador del turbo o con el actuador de la EGR aquí tenemos otro manguito este sería el de presión atmosférica en muchos vehículos no se ve porque viene tapado con un filtro en algunos vehículos no lo lleva en esta posición sino que lo lleva en la parte trasera y tampoco se vería porque ahí suelen llevar todos filtro vale precisamente para que no les entre suciedad dentro este es el conector ya veis que no tiene mayor problema vale bueno pues aquí tenéis este vídeo cortito si os ha sido de utilidad no olvidéis darle like y suscribiros al canal